Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a que le des a like, a que le piques a la campanita y a que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que aparece en este maravilloso programa. Y te invito por edición limitada a que participes en este maravilloso sorteo que está realizando Smart Gas de una playera de la selección mexicana oficialmente dentro del programa. Y además puedes seguir comprando tu playera oficial de la selección mexicana solo por 399 pesos, así es, 399 pesos más la carga de 300 pesos en tu carga de gasolina en Smart Gas. Y te llevas tu playera a gusto para celebrar que México va a ganar el mundial. Das ahí tus 300 pesitos, das ahí tus otros 399 y te puedes llevar a tu casa tu playera oficial de la selección mexicana de fuchibou. No hombre, pero espérate, si eres socio Smart Gas, por solamente 20 puntos que canjees de tu aplicación oficial, más los 399 pesos, te puedes llevar tu playera también. Entonces participa, participa. Las bases de la playera que voy a sortear oficialmente en el podcast que ya existe están en todas mis redes sociales. Puedes ir a revisarlo, puedes buscarlo como Este Podcast Ya Existe en todos lados, Twitter, Facebook, Metrofrog, Myspace, Messenger, Hi5, etc. Y nos vemos allá. Participen, mucha, mucha suerte a todos. Y continuemos con el video, rola el motherfucking intro. Yo, yo, la verdad es que no puedo con tanto. Esto, esto, increíble, increíble. Increíble experiencia, increíble historia, increíble la trama. Bienvenido, siguiente, al podcast que ya existe. Espero estén muy bien, estés muy bien personalmente a ti, persona de cualquier tipo de género o si no consideras que existen los géneros, persona. Como pueden ver, hoy estoy de gala, lo que significa que estoy en las mayores fachas posibles de mi vida, existentes y por haber existido. Este es un video muy especial porque muestra por primera vez en cámara, en formato video, vaya, el nuevo estudio. Pero no solo eso, no solo eso, aguarden ahí. Y hay más. Como pueden ver, ahora mismo voy a hacer un conteo especial, voy a hacer un conteo a la de tres. Vamos a mostrar la nueva toma, donde pueden ver el estudio de una mejor manera, de una manera más amena, de una manera más completa. Podría decir que casi tres sesenta, pero no, es como ciento ochenta. Entonces, acompáñenme. Acompáñenme a través de este conteo que me sale del alma, porque a pesar de que no está terminado, está a un noventa por ciento. Pero creo que es momento de mostrarlo, porque ya no tengo contenido que subir. Y a lo mejor me tardo en terminar ese diez, además de que la gente que trae esos objetos, pues va a ir llenándolo. Eso está cubriendo un poco el disforcito faltante. Entonces, acompáñenme. Acompáñenme. A la una. A las dos. A las... Duérmase. No es cierto. A las tres, ya, por favor, miren. Saludos. Desde allá. Saludos desde aquí. Saludos desde allá. Saludos desde aquí. Saludos, Danilo del futuro, que va a estar editando esto, que probablemente se está odiando por hacer esto. Saludos desde acá. Ah, qué bonito. Vamos a dejar la cámara de allá lejos un ratito, mientras platico y ven mis poderesísimas fachas. Creo que hasta calcetines diferentes traigo. Así de importante. ¿Qué es esto para mí? Patrocinador oficial Smart Gas, como pueden ver. Ah, qué bonita historia. Obviamente, al final de esto voy a poner el recopilatorio de todos los videos, de todo el proceso de la creación del estudio, para que esto sea más entretenido. Porque siento que ya viéndolo así dicen, ah, no mames. No, bro, pues qué fácil. Tú la tuviste. Toda ya en la mesa, ¿sabes? O sea, naciste en cuna de oro. O sea, sí. No, la verdad es que la gente que ha visto el programa de manera constante sabe que yo gozo de muchos privilegios. Muchos privilegios, mayormente el tiempo. Y esto es un reflejo de los privilegios de los que gozo. Yo me puedo dar el tiempo de tener este programa, de hacer todo lo que conlleva esto, de hacer mi estudio, del apoyo de mi familia. La verdad es que es un largo proceso, pero no le quito el mérito al esfuerzo que le he metido, el tiempo que le he metido. Y a eso es a lo que me refiero, con que soy una persona con muchos privilegios. Ahora, también estoy muy orgulloso porque ese es un proyecto completamente mío. Hasta la fecha, nadie le ha metido mano a este proyecto en ningún aspecto de las redes sociales. Ya podemos cambiar esta cámara porque me siento un poco extraño ahí. Nadie le ha metido mano en la postproducción, en la preproducción. Ha habido gente que me ha contactado con invitados, con lo cual se viene muy bien, pero no lo contaría yo como que forma parte íntima del proyecto hasta la fecha. Que es una de las cosas por las cuales quisiera empezar a abordar en este programita corto mientras les muestro el estudio. A lo mejor y pongo unas tomas aquí mientras salgo o algo así. No sé. Me gustaría empezar a delegar porque ahora que trabajo no tengo vida social. O sea, nunca he tenido una vida social como tal porque esta es mi vida social. Pero a veces siento que sí hay cosas que me estoy perdiendo que podría ahorrarme si delegara el trabajo de postproducción de este contenido. Vaya. Y también gracias al trabajo que tengo, pues pude hacer esto. Puedo estar viviendo en otra ciudad. Puedo estar haciendo esto. Que la verdad no está muy cambiado conforme a lo previo. La computadora es la misma, la interfaz es la misma, los micrófonos son los mismos. Que la verdad ha evolucionado mucho desde el inicio. O sea, si ustedes ven los primeros videos, bueno, para empezar ni siquiera eran videos, eran audios. Pero al principio de las grabaciones en MP4 de este contenido con Oscar. Saludos al Oscar. Pues se ve mucha, mucha diferencia. Luego cuando empecé yo también se ve mucha diferencia. Y es lo que sucede, ¿saben? Es lo que pasa normalmente en la vida de la gente. Se ve un progreso mediante, pasan su vida y dicen, Ah, no mames, estaba bien pendejo antes. Digo, no es que estaba pendejo, sino que apenas iba empezando. Y era lo que podía hacer con la información y las herramientas que tenía en el poder en ese entonces. Y me siento orgulloso por eso también. He crecido bastante como persona. No quiero platicar tanto porque tengo un episodio especialísimo, especial para eso. Para platicar acerca de esas cosas. Y, bueno, vamos a ir describiendo aquí. Pueden ver, vamos a ponerle la cámara de allá. Pueden ver, los micrófonos aquí son los mismos. El brazo, los cambié los brazos al fin. Ya pudieron hacer unos brazos clones de calidad. En realidad, se estaban tardando. Newer, creo que es un Newer. Pero bueno, son una réplica del Rode PC-1. Gran, gran pedazo, la verdad. Pero pues cuesta como tres veces más de lo que cuestan estos. Y se ven exactamente igual. Y funcionan muy bien. El problema de los brazos antiguos era que las pinzas se desmadraban en caliente. O sea, sí cuestan 300 pesos, pero no mames. O sea, también, también. Aprendan a clonar cosas de calidad. Y ya lo hicieron. Entonces, el funcionamiento de las pinzas de estos brazos es completamente diferente. Creo que voy a poner unas tomas de eso, si sale bien todo. O al final voy a hacer un roll del setup del cuarto. Como pueden ver, la iluminación es diferente también. Compré unas softbox que no se ven a la cámara ni allá. Porque están atrás de esa cámara. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, está el estudio. Pueden ver el acondicionamiento del audio de este lugar fue bastante fructífero. Porque era un asco el audio. Ahorita lo van a ver con los videos que voy a subir. El progreso que tuvo este cuarto fue increíble. Fue muy arduo el trabajo que tuvimos que hacer. Que la verdad, yo no hice tanto. La verdad, yo no hice tanto. Es decir, yo lo pinté y todo el rollo. Yo investigué. Pero, pues, yo no hice la mano dura. Vaya, yo no metí el... Fui parte del proceso. Pero no fui parte fundamental de la creación de esto. Porque no me da la vida para hacer todo. Y eso es lo que estoy tratando de asimilar hoy en día. Por eso quiero delegar cosas. Los objetos son básicamente los mismos. A excepción de algunos que han sido introducidos. Porque he grabado con gente. Y algunas cositas ahí también extras. Que si las pueden notar, próximamente van a saber de qué se tratan. Y básicamente es eso. Como cambió mi vida. Como cambió el lugar. Pues también cambió el estudio. Pero creo que se mantiene la esencia actual del programa. Creo que se ve mucho mejor. Creo que lo tengo mucho mejor controlado. Sobre todo el tema del audio. Y ya. Creo que con eso... Con eso puede venir bien. Para darle conclusión a este video. Y que vayan a ver... Bueno, que se queden. Para ver cómo fue evolucionando. Evolucionando este queridísimo. Su espacio. Que es su espacio. A través del tiempo. Para este resultado. Así que ahí les va. Con ustedes. El proceso del estudio rocal. Del podcast que ya existe. O no. Bueno, aquí estamos en la... ¿Cómo se puede llamar esto? La tabla roca. La tabla roquería. Para darme un proyecto del estudio. Aquí les muestro un poco de lo que estamos haciendo. Para que vean. Bueno. Y así suena actualmente el estudio. Bueno, el cuarto del estudio. Es un cuartito pequeñito. No mide ni el 3x3. El pedo es este. Tiene un problema masivo con el sonido. Gracias a ese closet de ahí. Pero. Ya que ponga. Ahí la tabla roca. Déjenme ser así. Ya que se coloque. Todos los perfiles de toda la roca. De piso, techo ahí. Y con la fibra de vidrio. Va a estar. Mejor el sonido. Aparte voy a poner unos paneles aquí atrás. Si acaso uno ahí. O ahí enfrente. Donde tengo las cosas del streaming. O acá. Todavía no lo decido. La idea es poner aquí. En todo este desmadre. Pues la mesa. Poner los spots de las luces. Así. En ese sentido. Para que apunten. Hacia el rostro de la gente. Y una tercera cámara. Si acaso por aquí. Y bueno. Eso es más o menos. La dinámica. El problema de la ventana. A lo mejor me hace un paro. A lo mejor no. Pero sí. Otra de las cosas que. Hay que tomar en cuenta es. Ese maldito aire acondicionado. Hace un ruido. Que no se imaginan. Cuanto hace. Entonces. También voy a tener que invertir. En acondicionar esto. Porque no quiero traer gente. Que se me ande muriendo. Pero sí. Básicamente. Ese es el antes. Del sonido. Yo creo que se va a notar. Muchísimo. Muchísima diferencia. Igual la absorción térmica. De la fibra de vidrio. Que voy a poner. En los paneles ahí. De PVC. De PVC. En los perfiles de tabla roca. Va a ser un parote. Entonces bueno. Les voy a enseñar. Ya que regrese toda esta madre. Bueno. Así que después de la primera sesión. Pues tardamos mucho. Me sobró bastante material. Porque hubo una discordancia ahí. Con mi tío. Que es el que me sabe a este pedo. Me está ayudando. Y pedí más. Pero bueno. Acabas un día me aloco. Y lleno todo vacío. En plan. Cerrado. Con figura de vidrio. Y así. Entonces lo más falta es. Poner la vida de vidrio. Cerrar ahí el canal ahí arriba. Y forrarlo. Con una tela negra. O si me aloco con otra cosa. Y ponerle los objetos asquerosos. Ya estaría terminada la estructura de este nuevo estudio. Nos vemos en la siguiente actualización. De la lista. Ok. Gracias por ver el video. 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 Bienvenidos gente al podcast que ya existe. Qué diferencia de audio, qué diferencia de calidad de sonido, qué belleza mi cara. Pero bueno, esta no es la última fase. Y pues falta arreglar lo que viene siendo la estética y la iluminación y esas cosas. Aquí está, spoiler alert y pues sí. Esa es la cuestión. Vamos a seguir metiendo elementos. Vamos a seguir poniendo el fondo yo creo por aquí. Voy a pintar esto obviamente de negro. Aquí también y aquí también. Y eso ahí se va a quedar excelente. Y mira nomás qué chulada. Ya pintado. Ya se ve muy diferente. Ya se le ve vida. A pesar de que sea negro. No pinta el techo porque dije, no va a servir de iluminación. Este, obviamente me falta meterle todos los objetos. Darle una pintada bien porque se ve como que unos trazos ahí que no me agradan de todo. Porque no sé pintar. Entonces, sí. Pero ahí va. El sonido se escucha excelente. El aire acondicionado pues ya saben. Todavía no resuelve ese problema. Aproximadamente voy a meterle aire acondicionado bien. No ese. Y pues bueno. Ahí va. Bueno y aquí estamos. Ya está el aire instalado. Que justamente lo puse en invierno. Y pues sí. Gracias a Dios funciona de las dos maneras. Entonces me ahorro ahí la calefacción un poquillo. Y pues ya está la última pulida. Como pueden ver hay unos detalles ahí en la pintura. Solo va a faltar la otra pasada. Y esto está listo para ser tuneadísimo. Y terminado. Esperemos pueda terminar. Porque quiero hacer algo muy especial para estrenarlo. Y obviamente subir este video lo más pronto posible. Así que seguimos ahí. Es que lo que me da ansiedad. Es que. No se vea tan bien. O sea. Me estoy moviendo. Estoy hablando. Estoy volviendo para acá. Estoy moviendo el micrófono. Voy a probar. Creo que es el más bajito. Ahora. El más casiqueado que es ese. Que yo creo que casi no se distingue. Me muevo. Creo que me veo bien. Creo que se distingue bien. Me muevo esto. Ahora todo. Todo lo usado. Me muevo. Me estoy viendo la cámara. Platico. Acá me río. Vamos a verlo por acá. Busco cosas en la computadora. Me pasa la mente. Me muevo acá. Me muevo acá. Sí. Todo bien. Ok. Ahora vamos a verlo. ¿Qué onda? Pues ya. Ahí va. Ahí va el progreso. Quiero que vean. ¿Cómo se ve? Con las luces. Acompáñenme. Esa travesía. Ya se ve muy diferente todo. Ya tenemos aire acondicionado. Que en este caso pues va a ser como calefacción. Porque ya va a ser frío. Y aquí es un chingo de frío. Es muy tarde. Mañana tengo que despertar muy temprano. Pero. Se mira bien. Se mira bien. Me va gustando. Ya casi queda terminado. Ya casi vemos ahí. Estoy haciendo un proyectito para el episodio. Especial. Halloweenesco. Pero ahí va. Ahí va. Bueno. Creo que oficialmente eso está acabado. Creo que me di cuenta de que estaba todo como que muy. ¿Saben? Así. En plan más horizontal. Que cubriendo más. Porque el otro sí se ve. Más. Homogénea la mezcla. Y en la toma sí se ve dos tres. Pero quiero que vean. Cómo se ve. Ya con las luces. Ahí. Han sido unos días muy. Muy cargados. Con mucho trabajo. Que la neta. Yo creo que sí. Valía la pena. Ya no tengo mi computador ahí. Porque la dejé. Para editar. Porque estoy haciendo luego el disfraz. Que van a ver pronto. Espero haya salido el episodio de Halloween. Con esta madre. Porque creo que no me va a dar el tiempo. Pero. Pero sí. Ya. Ya que terminé. Tenga todo limpio esto. Tengo oficialmente el set. Y tengo el video listo. Vamos a hacer el setup. Para hacer bien esto. Ya. Por fin. Bueno. Ya que estamos acá. Esos son los softbox. De los cuales os estaba hablando. Es un aire acondicionado que no estaba. Esa pared está completamente. Bueno. Es la que vieron los videos. Está completamente llena de lana mineral. Para reducir el ruido. Aquí podemos ver los objetos. Esta lámpara que está muy chida. Que es como para dar un contraste cálido. Todos los objetos. La mejor silla del condado. Calidad precio. La computadora estándar de siempre. Patrocinador oficial. Smart Gas. Los micrófonos. El rode. Mic pop. Pod mic, perdón. El rode clonado. El brazo. Otro rode clonado. El brazo. Otro rode clonado. Otro rode pod mic. La interfaz. Behringer. 404. No es como se llama más. Una cortina. Una fresiana más bien. Los objetos que han sucedido. Ahí está el de Julio Aro. Ahí está el de Dante. Que está siendo muy reconocido. Su participación en el podcast Queer. Gran podcast. El logo del podcast. Claro que sí. Y pues bueno. Esperemos esté llenando esto más. Ahí está mi cara. Porque claro que sí. Esperemos esté llenándose esto con más frecuencia. La pantalla nueva. Para la nueva toma. Que se ve chida. Mi libreta mágica. Y no puedo voltear aquí la cámara. Supongo que voy a tener que decirles que yo. Imagínense que ahí estoy. Imagínense que ya volteé la cámara. Hola. ¿Cómo están? Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado. Y los dejo conmigo otra vez. Y bueno. Solamente para agradecerles. Por todo el apoyo que me han mostrado. Es que no. No quiero contar. No quiero contar tanto. Pero. Ha sido duro. Es duro todavía. Es algo que desgasta. Es algo muy desgastante. Pero que voy a guardar en otro video. Así que. Créanme. Que cada like. Que cada comentario. Que cada compartida. Que cada mensaje. Que cada vista incluso. Es combustible. Es combustible para mí. Y que se los agradezco un montón. Nos estamos viendo pronto. Espero. Porque uno nunca sabe. Los tiempos de Dios son perfectos. Gran baterista Dios. Gran productor. Nos vemos. Dejen su like. Suscríbanse si no están suscritos. Porque. Porque yo les digo. Háganme caso. Yo soy su vocal. Su coach de vida ahora. Bye. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Los dejo con la toma de ella. O con la de acá. Jaja. Estás viendo esto. Danilo del futuro. Espero que edites esto. Bye. Feliz día.